Antes los políticos eran gente preparada, eran gente de cultura. Ahora no. Es curioso que en España para ser el oficio más humilde que imagines, no sé, barrendero municipal, tienes que presentar ciertos estudios, que aprobar ciertos exámenes, que rellenar ciertos formularios. Ahora, puedes ser jefe de gobierno siendo un perfecto analfabeto. Es un delirio. Entonces la política en España es un espectáculo. Pero es un espectáculo lamentable. De todas maneras, todo esto, yo suelo decir que yo no hablo nunca de política. Y es verdad, yo no hablo nunca de política. Escribo sobre política, sí, a veces, porque escribo varias columnas a la semana. Y claro, hay una inercia que tú conoces muy bien en los periódicos, en los medios de comunicación, por la cual tienes que hacerte eco de la política. Si no te echan, vamos, ¿no? Pero no encontrarás nunca política en mis libros. A mí la política no me interesa.